Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Suspenden para el próximo lunes audiencia inicial para Marco Bográn y Alex Moraes por caso de compra de hospitales móviles. Ministerio Público presenta 52 medios de prueba que sustentan acusaciones. Nombran juez natural para primera audiencia de extradición de Martín Adolfo Díaz Contreras, capturado en las últimas horas y solicitado por Estados Unidos por narcotráfico. Tres personas fallecidas de accidente de tránsito en carretera entre Ciguatepeque, Comayagua y La Esperanza e Intibucá. Ciudadanos piden urgente intervención de Olancho, donde diariamente aumentan muertes y contagios por causa del COVID-19. Trece pacientes con COVID-19 murieron en un hospital de Perú al terminarse el abastecimiento de oxígeno en el mismo. Este es su noticiero hoy mismo con Cindy Valeriano. Buenas tardes, gracias por su compañía este sábado 10 de abril. Listos para informarles, le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a saludar a nuestros compañeros con señales en directo. Alex Lainez, Alejandra Navarro. Vamos a iniciar con usted, Alejandra. Nos informa sobre los detalles de la audiencia inicial de Marco Bográn y Alex Moraes en la compra de los hospitales móviles. Adelante. Gracias, Cindy Valeriano. Muchas gracias y buenas tardes, estimado este televidente. Bueno, en efecto, el juzgado penal en materia de corrupción continuará la audiencia inicial el próximo lunes 12 de abril a las 10 en punto de la mañana contra los exfuncionarios de Inves H. Cabe destacar que el ente acusador ha presentado 50 medios probatorios o 50 pruebas en cuanto a las acusaciones por el delito de fraude y también por deberes, violación a los deberes de los funcionarios. Esto es lo que ha mencionado Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Escuchamos. Ha finalizado la jornada sabatina dentro de la audiencia inicial en el proceso que el ente acusador del Estado le sigue a las exautoridades de Inves. Durante el desarrollo de la audiencia inicial se ha confirmado la acusación y se ha formalizado además el hecho contra Marco Bográn Corrales y Alex Moraes Girón. Se ratificó la acusación por dos delitos de fraude y por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Además, se ha indicado dentro de esta audiencia inicial que según las investigaciones realizadas por el ente acusador del Estado, ambos funcionarios habrían omitido la ley de contratación del Estado. Se omitió las razones de supuesto al no consultar o notificar al Consejo Directivo de Inves suscribiendo los dos contratos a través de las órdenes de compra para estos hospitales móviles. Además, se omitió la garantía de fondo, de calidad y de cumplimiento y se realizaron pagos utilizando el presupuesto general del Estado hacia una cuenta en Estados Unidos que posteriormente fue girada a una tercera persona, la cual es imputada en este proceso. Durante el desarrollo de la audiencia inicial, además, la defensa del señor Moraes presentó un recurso de nulidad por el nombramiento de peritos indicando de que se violentó el derecho a defensa del señor Moraes en el momento de realizar las diligencias prejudiciales. En ese sentido, este incidente fue declarado sin lugar por parte del juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción, ya que se ha indicado que en todos estos trabajos de allanamiento se realizaron con la presencia de un juez ejecutor y que garantizó el desarrollo de estas operaciones. Y además, se encontraba otro equipo de defensa del señor Moraes presente en esos hechos. Por su parte, el abogado defensor del exdirector de INVESH, el abogado Marco Tulio Castro, asegura que la próxima semana será crucial y se va a determinar si Bográn podrá defenderse bajo medidas distintas a la prisión. A continuación, escuchamos sus declaraciones vertidas al momento que finalizó la audiencia inicial. Tenemos bastante y abundante prueba documental también, testifical. Así es que vamos a tener que esperar el lunes para ver el desarrollo de la audiencia. El lunes mismo se va a empezar a evacuar. Y como ustedes saben, después de eso, el juez va a tener que emitir una resolución dictando bien sea un sobrecedimiento provisional definitivo o por el contrario, un auto de formal proveedamiento. ¿Qué es el ministerio público? El ministerio público presentó alrededor de 48 medios de pruebas documentales, periciales 2 y testificales 2. Nosotros pedimos ayer que lo escucharan en libertad, sin embargo, la juez no accedió a esa petición. Como ustedes pueden ver, el hombre está detenido. Esta detención es provisional por seis días. Dentro de seis días la juez va a tener que pronunciarse si se va a ser escuchado en libertad y se va a seguir el proceso o por el contrario, queda detenido. ¿Esta semana es crucial entonces? Desde luego que sí. El día jueves, como máximo, vamos a saber cómo es el desenlace de todo este tema. El juez en materia de corrupción tiene seis días para definir cuál será el escenario al cual tendrá que someterse Marcos Bográn. Uno de ellos puede ser prisión judicial y el otro puede ser medias distintas a la prisión preventiva y firmar periódicamente el libro una vez por semana. Esto lo que podemos detallar será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana que continuará esta audiencia inicial en los juzgados en materia penal. Regreso con ustedes. Cindy, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alex Lainez. Usted nos informa sobre esta audiencia de extradición que se le va a realizar al señor Martín Díaz vinculado al narcotráfico por Estados Unidos. Adelante. Gracias, Cindy. En efecto, ya se ha designado el juez justo para esta primera audiencia de extradición en contra de la persona que usted mencionaba, Martínez Díaz. Los detalles con Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Así es, para el día de mañana, domingo, a partir de las 8 de la mañana, se tiene contemplado la realización de la primera audiencia de extradición para Martín Adolfo Díaz Contreras, capturado en las últimas horas en el occidente del país, atendiendo una orden de captura emanada por el juez natural designado dada la petición que fue formulada por una Corte Federal de Estados Unidos para ser sometido al procedimiento de extradición por presuntas vinculaciones a actividades de narcotráfico y distribución de droga en ese país. La primera audiencia que estará realizando mañana es una audiencia de carácter informativo en la cual se le dan a conocer los hechos que le han sido formulados en la Corte Federal y así mismo los derechos y garantías que le asisten en este proceso. Así que el día de mañana se estará realizando ya esta primera audiencia en el proceso de extradición para Martín Adolfo Díaz Contreras. Díaz Contreras mañana va a su primera audiencia de extradición luego de ser capturado en el occidente del país por los delitos que mencionaba Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro informe es Cindy. Vuelvo con usted al estudio principal. Su Nota Honduras. Esposado de manos Marco Bográn y Alex Moraes llegaron a la audiencia inicial por casos hospitales móviles. El Universal México, Ciudad de México, analiza regreso a clases presenciales en semáforo amarillo. Prensa Libre Guatemala. Impunidad y corrupción hacen que personas sientan que no hay futuro en sus países, dice Estados Unidos. Prensa gráfica El Salvador. Salvadoreños critican efectividad de plan control territorial. En su defensa, la presidencia salvadoreña aseguró que el 55% de los municipios de El Salvador no ha registrado homicidios en lo que va del 2021. La prensa Nicaragua. Precandidatos presidenciales que viajaron a Miami participan en Asamblea Nicaragüense por la democracia 2021. La Nación Costa Rica. Temblor de 3.5 grados fue sentido en puntos de San José, Heredia y Cartago este mediodía. La prensa Panamá, Servicio Nacional de Fronteras, Senafrón y Migración confirman el fallecimiento de cuatro migrantes en la zona fronteriza con Colombia. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Esminar. Casi un mes ha pasado desde que se desarrollaron las elecciones primarias aquí en el país. Estamos a punto de conocer los resultados oficiales. Olman Ucles, con usted. Gracias, buenas tardes. Vean ustedes, Eduardo Fuentes, codirector del Consejo Nacional Electoral. Eduardo, este proceso de verificación de impugnaciones, ¿cómo está avanzando todo? Bien, buenas noches. Así es, como lo pueden ver hasta nuestras espaldas, se está realizando el proceso de verificación administrativa o escrutinio especial. Este proceso que se está realizando en este momento es producto de las impugnaciones, es decir, de la resolución que se emitió con base a la solicitud de aquellos candidatos que se sintieron agraviados por el resultado el pasado 14 de marzo y que presentaron formalmente su impugnación. En ese sentido, un equipo de más de 20 abogados estuvo conociendo cada caso particular. Y en los casos que se consideró ameritado un reconteo para verificar acta por acta, voto por voto, se está realizando en este momento. Y proceso que esperamos que termine en los próximos días, previo a la declaratoria oficial de resultados, el próximo 13 de abril. Para que quede claro, Eduardo, ya prácticamente todo este proceso conforme a ley de impugnaciones, el tiempo ya venció y ahorita solo está en un proceso de verificación, ¿es así? Así es, el día de ayer vencía el proceso para resolver las impugnaciones. Estamos en la capacidad de informar que se han resuelto el 100% de impugnaciones y únicamente se están realizando los escrutinios en aquellos casos que se ameriten. Los apoderados legales de los movimientos, de los candidatos, se siguen notificando para conocer cuál fue la resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral y que en el caso que fuera procedente, pues, se están realizando estos procesos de escrutinio especial para poder dar la declaratoria oficial en los tiempos, en los plazos y en la forma que la ley electoral establece. Rápidamente, para finalizar el contacto, si nos vamos partido por partido, ¿cómo fue la historia? El Partido de Libertad y Refundación fue el que más impugnaciones presentó, el Partido Liberal de Honduras fue el segundo que más impugnaciones presentó y fue el único que presentó impugnaciones a nivel electivo presidencial y el Partido Nacional de Honduras fue el que menos impugnaciones presentó, con 63 impugnaciones. En total se recibieron poco menos de 300 impugnaciones, todas fueron resueltas y algunas conformes y otras sin lugar, pero estamos avanzando en ese proceso de impugnaciones. Gracias, Eduardo Fuentes, codirector del Consejo Nacional Electoral. Yo le escucharon a ustedes, ya se resolvieron el 100% de las más de 300 impugnaciones presentadas por los diferentes partidos políticos, todo en relación al cierre del proceso electoral primario. Compañeros, con ustedes. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias se registra en el norte del país. Daniel Mejía, con usted, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, televidentes de Noticieros. Hoy mismo, fin de semana, estamos exactamente ubicados en el boulevard del norte, más conocido como Baracoa, del municipio de Puerto Cortés, donde se ha registrado el volcamiento de un vehículo tipo rastra. Según la información que hemos recabado por elementos del Cuerpo de Bomberos, el conductor de este vehículo ha sido trasladado gravemente hacia un centro asistencial de San Pedro Sula, donde en ese momento están realizando el respectivo una de las grúas para poder levantar este equipo o este vehículo pesado que ha quedado prácticamente destruido su parte frontal, ya que hasta el momento se desconoce la causa, si hubo tipo de despiste o hubo otro vehículo que lo sacó de su línea. Vamos a dialogar con uno de los elementos del Cuerpo de Bomberos, quien nos brindará información sobre este caso, de este accidente que hay un congestionamiento bárbaro de los que vienen del municipio de Puerto Cortés. Vamos a dialogar, nos encontramos. Muy buenas tardes, estamos en vivo por los juiciosos hoy mismo. Una persona lesionada, conductor de este rastra. Gracias por la entrevista, gracias a Dios, el motorista se ha trasladado con una patrulla de la Policía Nacional. Según el reporte, solo tiene dos últimas fracturas, está estable, y pues recibimos el llamado a este tipo de accidentes. Nos hicimos presente por acá, pues ya la misión de nosotros ya es preventiva. Al finalizar la maniobra que están viendo aquí con la grúa, entonces nosotros nos retiramos. Las investigaciones que ustedes han realizado, ¿qué es lo que pasó con el conductor de este vehículo? ¿Un tipo de piste o qué? Según la información que se recaba ahí con los vecinos, pues, tipo de piste por problemas mecánicos, ya eso ya lo determina lo que es tránsito, que están haciendo sus labores por acá también. Y pues gracias a Dios, pues como repito, el conductor, como lo venía una persona por ahí, fue entregado estable, lo que es al centro médico, y posteriormente fue trasladado para San Pedro Azul. ¿Venía cargado con algo? Sí, traía producto, este, búnker, y ya fue trasegado, ahí está ya la cisterna, ya está vacía, fue trasegado a otra cisterna, y pues lo que miran ahí, pues es lo que pudimos hacer, la medida de contención con los diques, utilizando la tierra, tierra, para evitar mayor contaminación a lo que es la fauna marina. ¿Cuál es su nombre? Cabo Edimaturte. Bueno, muchas gracias, Cabo Edimaturte, del Cuerpo de Bomberos del municipio de Soloma, y esto es lo que podemos informar de lo último, de lo que se ha registrado en el municipio de Puerto Cortés, en el bulevar del norte, más conocido este sector como el Baracoa. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, con imágenes de nuestro compañero David Rodríguez, y retornamos a estudios principales de los vistieros hoy mismo. En el kilómetro 7, en la carretera que de Ciguatepeque conduce hacia la Esperanza, Intibucá, se registró un accidente de tránsito que dejó el trágico saldo de tres personas muertas y varios heridos. El percance vial involucró a un autobús y a una motocicleta. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas mortales. En el río Sabanacuante del aldea El Tablón, Francisco Morazán, se encontró el cuerpo de la joven Griselda Michel Amador, de 22 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida anoche en el sector de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa. Otro hecho violento se registró en la colonia Las Torres de Comayagüela, donde un hombre identificado como Steven Betanco recibió varios impactos de bala, que le causaron la muerte de manera inmediata. En el lugar quedaron unos 20 casquillos de arma de fuego. Las autoridades investigan el móvil del hecho. El juez de letras penal con jurisdicción nacional de San Pedro Sula, en audiencia de procedimiento abreviado, dictó una sentencia condenatoria de seis años de cárcel para la ex reina de belleza Shirley Nicole Velázquez Morales por el delito de lavado de activos, ello en virtud que no pudo justificar la posesión de 10 mil dólares y bienes adquiridos. Alejandra Navarro, Noticieros Hoy Mismo. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar, los detalles sobre la intervención urgente que varios sectores, incluyendo Noticieros Hoy Mismo, está solicitando al gobierno para el departamento de Olancho y así evitar más muertes por COVID-19. Lo último en noticias. Lo confirma el doctor Carlos Umaña a través de su cuenta oficial de Twitter. Otro héroe de primera línea nos deja, el doctor Albert Grant. Nuestro más sentido pésame a su familia y gremio médico. Otro héroe que pierde la batalla contra el COVID-19. Médico que estuvo hospitalizado varios días en San Pedro Sula. Se suma a los más de 80 médicos que han muerto en el país a causa de la pandemia del COVID-19. El doctor era teleño, muy querido. Y Noticieros Hoy Mismo también se solidariza con sus familiares y amigos por la pérdida de este héroe que lo dejó todo por el COVID-19. Bien, así las cosas. Varios sectores, incluyendo Noticieros Hoy Mismo, desde hace muchos días se está pidiendo la intervención urgente en el departamento de Olancho por el aumento de casos y sobre todo de muertes por COVID-19. Los detalles con Olman Ucles. Autoridades municipales de Juticalpa lamentaron hoy la estela de contagio y muerte que deja a su paso el COVID-19. A vista y paciencia de las autoridades de la Secretaría de Salud. Hoy hemos tenido que enterrar a dos grandes amigos, a uno de nuestros amigos allá en la aldea de Potrerío, que murió también en el hospital San Francisco. Y hoy, a medianoche, murió la licenciada Dina Lobo, una persona muy querida también, que es parte de esta tragedia que está viviendo Juticalpa. Hoy también queremos decirle a toda la población que se cuide. La tasa de letalidad por COVID-19 del departamento de Olancho es del 3,4%, una de las más altas del país, según registros oficiales y por eso expertos, recomiendan una intervención de salud integral inmediata en la zona. Preocupa la condición de cuatro departamentos en específico. Jopan, con una tasa de letalidad del 5%. Comayagua, con una tasa de letalidad del 4.4%, que equivale a un 2% arriba de la tasa de letalidad del país. Olancho y Lempira, con una tasa de letalidad del 3.4%. Otros expertos consultados advierten que en Olancho la tragedia de contagio y muerte por COVID-19 es mayor a lo que reflejan los datos oficiales y que en las próximas semanas las cifras se incrementarán como consecuencia del feriado de la Semana Santa. Pensamos que esta semana, producto de los contagios que existieron en la Semana Santa, dos semanas después, que lo vamos a ver reflejado para la siguiente semana, vamos a tener un incremento significativo y lastimosamente una ocupación hospitalaria o una demanda hacia una ocupación hospitalaria mayor y con la necesidad de un incremento en la atención logística integral en la pandemia. Ante la emergencia que se vive en Olancho, las autoridades municipales piden de emergencia, la intervención y el fortalecimiento del sistema de salud. Necesitamos urgentemente que nos apoyen con más insumos, que nos apoyen con más médicos, con más infraestructura local para que nosotros también podamos hacer una mejor contención. Yo conozco de la buena voluntad del señor presidente que él estaría en la voluntad de hacerlo. En Olancho urge contratar más personal de salud, insumos para ampliar la capacidad hospitalaria y medicamentos para poder tratar a los pacientes contagiados por COVID-19. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Lo decía el doctor Omar Bidea más temprano, cada 23 minutos está muriendo un hondureño a causa del COVID-19. Esto en la actualidad. Alex Lainez, usted tiene un reporte de las personas que han muerto por la sospecha de esta pandemia en el Hospital San Felipe. Adelante. Así es, Cindy, son 12 según lo que manifiestan los médicos de la sala COVID-19 del hospital en mención. Escuchamos. Hoy, sábado 10 de abril del año 2021, el Hospital de Especialidad de San Felipe reporta su ocupación hospitalaria de este centro asistencial. En este momento, tenemos 75 pacientes ingresados de los 80 cupos disponibles en las diferentes salas COVID. Tenemos 5 pacientes de 5 camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos, haciendo un total del 100% de ocupación hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos. Lamentamos tener que informar el sensible fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Una persona masculino de 54 años de edad y otro paciente femenino de 42 años de edad, quienes perdieron la batalla contra el COVID-19. Recordamos a la población las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del COVID-19, como hacer el uso de la mascarilla con su sello respectivo en la parte superior, tapando la nariz y la boca, el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y en caso de no tener, utilizar el alcohol gel y el distanciamiento social, evitando la aglomeración de los pacientes y de las personas, respetando el 1.5 metros a 2 metros de distancia entre cada una de las personas. Para que evitemos el contagio y la propagación del COVID-19, sigamos esta recomendación. Al habla escuchábamos a Pedro Mengíbar, quien funge como coordinador de las salas COVID-19 en el Hospital San Felipe. Pero, ¿cómo está la situación en los triajes? Tiene reporte que en el centro cívico gubernamental la afluencia de personas es alta, pero el triaje que se encuentra a mi espalda, CCI, tiene en este momento siete personas en estabilización a la espera de un cupo en los hospitales, mientras que el triaje en el Instituto Jesús Millaselva tiene cinco personas que están estabilizadas y también están a la espera de un cupo en los hospitales para que pueda ser tratada. Es decir, en este momento, en dos triajes se confirma que 12 personas están en estabilización y necesitan un cupo en los hospitales para ser atendido. Nuestro informe a esta hora de la tarde, Cindy, vuelvo con usted al estudio principal. Gracias, Alex. Escuchemos ahora a la portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social informando cuántas personas han muerto con la sospecha de COVID-19 en las últimas horas. Estamos reportando cinco personas fallecidas, todos hombres, solo una persona de 57 años, los demás todos adultos mayores que oscilaban entre las edades de 65, 75, 83, 78 años. La ocupación hospitalaria, ¿cómo amanece hoy? Hoy amanece con 145 pacientes en las salas COVID, 13 en la unidad de cuidados críticos la COVID, 224 en otra área con otro tipo de atenciones, también ingresados, también se han dado altas o egresos hospitalarios. 16 pacientes se han recuperado de la COVID y 34 pacientes más también fueron dados de altas por otro tipo de patologías que ya salieron recuperados del hospital. Y ante la avalancha de pacientes que se espera o que ya comenzaron a llegar al seguro analo urdes, se han habilitado nuevas camas, ¿cómo va este proceso? Bueno, desde el momento que se cancelaron ya las consultas, a partir del día lunes, ya el hospital de especialidades que se ha dividido en dos grandes salas de internamiento, la de COVID que va a contar con 190 camas, más alrededor de 25 camas para pacientes críticos, graves, que van a ingresar a esas, van a tener 25 camas. En la otra área, que es la área no COVID, va a contar siempre con sus 330 camas. ¿Estamos hablando, analo urdes, de cama habilitada, cama ocupada? Cama habilitada, cama ocupada. Eso es lo que esperamos en esta semana, los veraneantes que se fueron, ese es el resultado que estamos esperando y por eso el decreto de emergencia de las autoridades del instituto. Específicamente, el hospital Escuela reporta dos muertos, ya nos informaba Alex Lainez que en el San Felipe son dos muertos más, en el Seguro Social, como bien lo confirmaban en este momento, son cinco y también se reportan tres en el hospital El Tórax, sumando 11 solo en la capital y solo en las últimas horas. Es por eso que el cuidado, la precaución no debe de parar, son 11 las personas que han muerto con la sospecha de COVID-19 en el Distrito Central en las últimas horas. Ojo, que esto solo es el dato de los hospitales. Obviamente no está contabilizada aquellas personas que han muerto en la casa o que murieron esperando un cupo dentro de ellas. Cambiamos de tema, nos vamos hasta la Ceiba, en la Unmonje usted no se tiene información sobre capturas registradas en el departamento de Colón. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes, Cindy Valeriano, televidente de Noticieros. Hoy mismo, una mujer fue detenida en las últimas horas. ¿Por qué delito? El portavoz de la UDED, número uno, nos brinde detalle. Buenas noches. Muy buenas noches, Nahum Moje. Buenas noches, Honduras. Así es la Policía Nacional del Litoral Atlántico, precisamente en Trujía, Colón. En un fuerte operativo policial encaminado a la captura y esclarecimiento sobre una muerte violenta en dicho sector, conocido como Barrio Río Negro, de la zona de Trujillo. Aquí, pues, inmediatamente es detenida una ciudadana, por suponerla responsable del delito de parricidio en periódico de su compañero de hogar, el cual también se decomisó la supuesta arma con la que se cometió el crimen. Este ciudadano fue encontrado, el hoyo suizo fue encontrado en un baño de un bar en estado avanzado de putrefacción. ¿Ya las autoridades tienen en poder a esta mujer y ya será presentada a los medios correspondientes? Es correcto, Nahum, esta ciudadana ya fue remitida con los indicios encontrados y el informe elaborado por los investigadores por suponerla responsable del delito de parricidio en perjuicio de su compañero de hogar. Este hecho abominable, pues, se suscitó en el barrio negro de Trujillo, Colón. Muchísimas gracias, muy amable el portavoz de la UD número uno en clase tres, Marcantino López, sobre este hecho que se ha suscitado en las últimas horas acá en el Atlántico del país. Esta es la información, regreso a Tegucigalpa. Buenas noches. Un verdadero compromiso con usted, Olman Uclés. ¿Van a continuar las lluvias? ¿En qué sectores del país? Adelante. Gracias, Cindy. Walter Aguilar, pronosticador en turno del Senado Escopeco. Walter, y en referencia a estas lluvias que han caído en la capital y en varios puntos del país, ¿qué es lo que ha provocado este fenómeno? Muy buenas, amigos. Bueno, es una confluencia de vientos y de humedad que viene desde el Caribe y también del Pacífico. Cuando se juntan estas condiciones atmosféricas, pues, se forman nubes verticales, nubes de desarrollo vertical, nubes que se llaman técnicamente en metrología como acúmulo nimbo. Esta formación hace que se genere lluvias chubascos de moderada hoja fuerte. Incluso ayer se mostraron también granizo, ¿verdad?, en algunas ciertas áreas de la parte sur, centro y centro oriente. También, por otra parte, hemos tenido una vaguada en la media atmósfera y esto ayudó para que en horas de la noche se registraran precipitaciones también. ¿Para las próximas horas continúa la lluvia? Muy similar, ¿verdad?, porque esta confluencia de vientos sigue sobre estas áreas del sur, centro y centro occidente y esperamos que las condiciones de estas precipitaciones se vuelvan a notar en horas de la tarde y las primeras horas de la noche. ¿En qué sectores puntualmente la población puede esperar lluvia? Normalmente en la zona sur, allá de Choruteca, Valle, también en la parte de los municipios del sur de Francisco Morazán, hacia el occidente estaremos hablando de Intibucá, Lempira, lo que es Socotepec. Esas zonas estarán en condiciones de estas lluvias para este día. Rápidamente, ¿cuándo termina este fenómeno y el oleaje? No, el oleaje está normal, de uno a tres pies en ambas costas. El fenómeno, pues, esperamos que continúe esta confluencia de vientos por lo menos para dos o tres días más. Gracias. Walter Aguilar, pronosticador en turno de Senaos Copeco. Licenciada, con usted al estudio. Olman Ucles, la región metropolitana tiene una propuesta para el hospital escuela. ¿De qué se trata? Adelante. Gracias, Cindy. El doctor Jarribú, jefe metropolitano de salud, doctor, y es que frente a la nueva ola de contagio por COVID-19, ya se está planificando habilitar más camas y que el hospital escuela se convierta en un hospital COVID. En la reunión del equipo regional, donde hacemos el análisis de cómo evoluciona la pandemia y ver todo lo desfrenado que hemos pasado, hemos programado ya una reunión para el UNED con los directores de los hospitales para plantearle y que ellos nos enseñen un plan de contingencia más de lo que hemos proyectado. Hemos estado en reuniones anteriores donde han desampliado en 120 camas, pero hemos observado que todavía al 100% no lo hemos logrado. Y esperando la incidencia de casos que vendrá, y más que todo, la región, después de la reunión que tomamos en cuenta, le mandará un informe a la señora Meta como una propuesta de, si esto empeorara, empeorara en el sentido que la capacidad instalada de estos hospitales no reúna la condición necesaria, el hospital escuela sería una buena opción para lo que se dedique nada más el bloque médico quirúrgico, lo que es la atención especialmente para un hospital de COVID-19. ¿Cómo estamos ahorita en cuanto a cupos en los hospitales, doctor? A pesar que hemos aperturado algunas salas paulatinamente, en el caso del toro, aquí va a hablar dos salas con 48 camas, todos los días a un cupo de dos o tres. Hemos aumentado, pero a pesar de todo, camas desocupadas, camas ocupadas. Actualmente si hablamos de lo que es ocupación, salas COVID, hospitales tanto privados como públicos, tenemos una ocupación de un 81% y las salas de cuidado intensivo de un 70%, pero si solo tenemos nada más los hospitales de la CESAL, tenemos una ocupación de 90% salas COVID y 103 en la Unidad de Cuevas Intensivos. ¿Y cuando hablamos de estos hospitales, específicamente de cuáles, doctor? Hablamos de Instituto de Cáceres Pormonar, Hospital Escuela, Hospital María y Hospital del Tórax. Gracias, vean ustedes. Así las cosas en cuanto a la ocupación hospitalaria, todo esto para atención de pacientes COVID. Compañera, con usted. Gracias, Solman. En información internacional, Lima, Perú y también en Quito, Ecuador, se van a realizar elecciones para escoger a su presidente. Los detalles en un reportaje de CNN. Ayer se dio a conocer una noticia que dio vuelta alrededor del mundo, es la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Los detalles de su funeral a través de un reportaje. La información continúa en el norte del país. Daniel Mejía, con usted. Bien, muchísimas gracias, compañeros televidentes de Noticieros. Hoy mismo, el día de hoy, los vecinos de residencia Los Castaños realizaron una protesta exigiendo a esta notificadora no más cobros en dólares con las mensualidades. Esto es lo que nos detalla el presidente del Patronato, el señor Carlos Alberto Hernández. Esta gente nos devuelva el dinero del seguro que nosotros hemos pagado. No queremos hacerles tampoco, y hacerles mencionarles, no estamos dispuestos a seguirles haciendo un tan solo pago más. ¿Cuántas familias son afectadas con este tema? Vamos a aproximar a más de mil familias. Aquí también los entes municipales, los entes del gobierno se han olvidado de nosotros. Entonces, seguimos manteniendo esta lucha. Castaños va a salir solo el pueblo o va a salvar al pueblo. ¿Desde cuándo vienen con esta problemática ustedes? Seguimos con esta misma. No es asunto totalmente desechable. Hay una puerta que no nos sirve. Entonces, no es posible que nos estén vendiendo la misma basura. Puesta lo más pronto por parte de esta notificadora, las familias de esta residencial, ya que fueron perjudicados con el paso de la tormenta Eta e Iota. Con imágenes de David Rodríguez, retornamos a estudios principales de Noticieros hoy mismo. Gracias, Daniel. Y con esto concluimos. Gracias por su compañía. Feliz noche. Gracias.